El reportero ciudadano Iván Meneses nos informa que no solo el corregimiento de Zapatosa atraviesan por problemáticas que lo agobian, sus veredas también tienen sus propios problemas, como es el caso de la vereda Nueva Esperanza cerca de Zapatosa, la cual sus habitantes se quejan porque le habían pedido al alcalde Alonso Castro la construcción de un puente y él ejecutó la construcción de una alcantarilla de tres tubos, la cual no es suficiente para que el agua de la quebrada Santa Fe pueda fluir sin hacer daño. En temporada de invierno, tanto la alcantarilla como la carretera se inundan totalmente, impidiendo el paso de toda clase de vehículos y de personas que transitan a pie. La carretera se ha reducido notablemente, convirtiéndose en huecos y charcos. Los habitantes de Zapatosa y los de la Nueva Esperanza le hacen un llamado al alcalde del municipio de Tamalameca y al gobernador de ese departamento. La problemática que tenemos aquí en la vereda Nueva Esperanza es la siguiente, conforme se está mirando, la alcantarilla le pedimos al señor alcalde, de muy buena fe, él lo hizo, pero nosotros le pedíamos un puente y eso fue una alcantarilla. Estamos observando la alcantarilla con tres tubos. Tres tubos. Tres tubos. Que esta alcantarilla no alcanza, digamos, al cruce de las aguas del Caño Santa Fe. En tiempos de invierno esto se rebosa y causó un nuevo canal más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que apenas estamos entrando a comienzos de invierno y con un solo aguacero que cayó, ya ni las motos pueden pasar, incluso que ni casi que ninguno de a pie puede cruzar, debido a la problemática que tenemos. El Caño Santa Fe está ubicado de este lado, le pedimos a nuestra camarógrafa que nos la muestre. Desde allá, en temporada invernal, se viene prácticamente, rebosa toda la alcantarilla y la carretera, impidiendo el paso de los vehículos. De igual manera, le exigen al alcalde y al gobernador del departamento la ejecución del puente, que ellos hace años le vienen solicitando. Sea el reportero CNC de su barrio, población o comunidad, envíen sus videos al WhatsApp 312-402-5116. 312-402-5116 o a nuestra página de Facebook CNC Valledupar.